No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Si hay otro lado me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, a ti Y es que mi cama huele a ti, a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Se quedó cómodo No te miento, como la salmiento, respira tu aliento Yo que trato de olvidarte, de mi mente no puedo arrancarte Es imposible olvidarte a la de esto que siento, que no quiero regresar a tu amor Pero vuelvo y te encuentro, entiéndeme Ay mami, porque me sucede esto a mi, todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Por alejarme de ti Díau Chequiera diau Dió, diau Dicúa el Bottino Díselo El patrón Zayo Y Lenox Zosa Monse Neron Oye Saben que No vinimos a jugar La gloria de Dios te lo dice